Ya está dentro de los barrios de los jornales. Extender una hora más el horario de atención en bares y restaurantes fue la solución que varios dueños de negocios en Itagüí le propusieron a la administración de este municipio al sur de Medellín. Según alegan los comerciantes, las pérdidas económicas registradas desde hace dos años, cuando empezó la restricción en los horarios de atención para sus negocios, los tiene al borde de la quiebra. Otro aspecto que llama particularmente su atención y que según algunos de ellos los llevó a oficializar la propuesta fue que mientras en los municipios vecinos hay permisos para abrir estos sitios hasta las 3 de la mañana, en Itagüí les exigen cerrar a las dos. El secretario de gobierno de Itagüí recibió la propuesta y se comprometió que a más tardar la próxima semana tendrá una respuesta que lleve a solucionar la problemática que enfrentan algunos comerciantes de este municipio. ¡Gracias! ¡Gracias!